El propósito entonces no es solo transparentar y validar un programa público, sino fomentar la responsabilidad compartida con la población en el cuidado de la salud, sobre todo llevando a cabo campañas de sensibilización en los municipios del interior del estado, acercando a las mujeres que viven en comunidades alejadas toda la información sensible que permita prevenir una de las enfermedades que tiene más incidencia como causa de muerte en las mujeres potosinas. El cáncer en la mujer es una enfermedad que a pesar de los programas y acciones que se han implementado no ha dejado de ser una enfermedad preocupante, ya que una gran parte de la población no se atiende a tiempo debido a la falta de información referente a esta enfermedad o simplemente no toma la importancia de vida. Es necesario también que esta legislatura trabaje en apoyo a los temas de salud. Es necesario que emprendamos acciones que acompañen y apuntalen en temas sensibles como este a través de la labor legislativa a las instituciones, pero sobre todo, y apuntalo aquí, a la ciudadanía. Sabemos que esta enfermedad es muy difícil para el familiar como también para la persona que lo padece. Yo soy orgullosamente por dos ocasiones sobreviviente de cáncer y aquí estoy luchando por la vida y en favor de la vida. Por eso me pronuncio a favor de este punto de acuerdo. El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe de tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita. Hay que realizar todas las acciones que estén a nuestro alcance desde el Congreso del Estado y desde cualquier otra área en la que nos desenvolvamos en el presente mes de octubre, establecido como mes de la sensibilidad del cáncer de mama y todo el demás tiempo que podamos. Y pues este sería uno de los temas más sentidos, que se brinde más presupuesto en el tema de investigación para esta área. Muchas gracias. Gracias.